Si estás de fiesta, ¡grita! La vida es Cristo, la luz del mundo, es Jesús Cordero de Dios, inmolado en la cruz, es Salvador y Rey La vida es Dios, es Cristo, el buen Pastor, es Jesús El Hijo de Dios y el gran Dios soy, el agua que sacia mi sed Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Para el abrigido, para el quebradizado, para todo aquel que quiera ser libre de pecados De vida es Cristo, la luz del mundo, es Jesús Cordero de Dios, inmolado en la cruz, es Salvador y Rey La vida es Dios, es Cristo, el buen Pastor, es Jesús El Hijo de Dios y el gran Dios soy, el agua que sacia mi sed Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Para el abrigido, para el quebradizado, para todo aquel que quiera ser libre de pecados Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Sólo Cristo quiere palabras de vida eterna, sólo Cristo quiere palabras de vida eterna, para el atribuido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Sólo Cristo quiere palabras de vida eterna, sólo Cristo quiere palabras de vida eterna. Para el atribuido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado.